Buenas tardes campuceros, vamos a dar inicio al reto de Recicla y Construye. Básicamente, por favor, este va a ser transmitido por Campus TV, este reto. El objetivo es que cualquier inquietud de ustedes, campuceros, la puedan mandar también por el Twitter a CPCOCI, que estamos precisamente registrando cualquier inquietud de ustedes también. Bueno, el día de hoy nos va a acompañar en la animación Pipe, y va a contarles de qué es el reto y el objetivo de este reto. Bueno, ahora sí, buenas tardes. El reto de Recicla y Construye para este año lo vamos a realizar de la siguiente manera. Acá tenemos 12 equipos, cada uno realizó su robot, su robot está hecho en material reciclable. Esos productos los recogimos aquí en Corferias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La prueba la vamos a explicar rápidamente. Entonces, voy a tomar, yo tenía un cartón, tenemos un cartón por ahí para explicarla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la caja? ¿Ahí en dónde? ¿Ah, listo? Ya, ok, perdón, perdón. Entonces, vamos a explicar qué vamos a realizar con esta caja. Entonces, primero que todo, me voy a mover por este lado mejor. Entonces, la idea es que vamos a colocar el robot al borde de la mesa. Vamos a colocarle encima del robot el objeto que va a tener que lanzar. Entonces, lo vamos a poner, ustedes mirarán en dónde es su robot. La idea es que vamos a contar tres. A la cuenta de tres, vamos a dejar que el robot avance solo. Bueno, ustedes diseñaron su mecanismo, entonces ustedes pondrán en acción su mecanismo. El carro va a venir solo. Y aquí viene el tema. Entonces, cuando llegue acá, el carro, lo que nosotros le contamos las reglas era que va a llegar el carro acá con la botella, el carro tiene que salir. Cuando salga, en el aire tiene que propulsar la botella. La botella va obviamente a volar y donde caiga por primera vez, o sea, el primer pique es el que vamos a contar. ¿Listo? O sea, no es donde vaya a quedar la botella, sino donde golpee la primera vez. ¿Listo? Vamos a volverlo a repetir por si quedan dudas. Entonces, otra vez. Viene el carro. Viene acá. Salta y donde pique la primera vez queda. Ahora, hay un error acá. Vamos a poner ahora las condiciones. Ustedes también ya las conocían. ¿Qué pasa? No podemos dejar que el carro venga acá y propulsar la botella con el carro tocando la mesa. No se puede hacer eso. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Cómo se tiene que lanzar? Si ustedes quieren que el carro propulse la botella estando sobre la mesa, el carro tiene que saltar. ¿Listo? Vamos a hacer la demostración. Uno, dos, tres. Entonces, si salta y hace eso, vale. No puede lanzar la botella si sigue el rozamiento con la mesa. ¿Listo? ¿Entendido? Vale. Y la última prueba. Uno, dos, tres. Eso también vale. No me tiras, eso no vale. El que ha descansificado. Perdón, 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 perdón. Perdón, es que no la vi. No vi cuando... Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros habíamos colocado, habíamos dicho que la botella tiene que soltar, tiene que salir antes de que el carro golpee el piso. ¿Listo? Entonces, si llega a golpear al tiempo el carro y sale la botella de la misma inercia, no vale. Tiene que lanzarla antes del golpe del carro contra el piso. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Grupos? ¿Todo? No, ya comentamos del ancho. Es el ancho que tenemos acá. Entonces, ya no hay pierde. Entonces, nadie, cero preguntas. No, el carro tiene que estar... Tú lo puedes lanzar. El carro puede estar acá y lanzarlo. No, está en contacto con la mesa. Ahí, si como lo colocaste, las dos llantas traseras están en contacto con la mesa, entonces no vale. Tiene que quedar el carro por fuera de la mesa. ¿Listo? Esa es la condición. Bueno, entonces... Carlos, préstame la hoja. ¿Quién empezamos? ¿Por quién? Raúl Hernando Cadena primero. Vamos a empezar por orden de lista, ¿les parece? Entonces, vamos con Raúl Hernando Cadena, el primer participante. No hay un aplauso, un aplauso para el hombre. Bueno, entonces vamos a pedirle el favor a Raúl que nos explique su carro, si tiene nombre, que nos cuente. ¿De qué universidad viene y cómo lo desarrolló? Raúl. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, este engendro se llama, coloquémosle chiripazo. Bueno, ¿qué tiene? Cuatro baterías, un precario motor con un engrane, un rodamiento de una casetera vieja y algo que en algún momento fue un carro de Fórmula 1 de juguete. Un riel de santería y no sé si ande, no sé si pueda llevar el peso de la botella. Explícanos cómo vas a poner la botella y cómo va a ser el sistema de propulsión. Bueno, la idea más o menos es la siguiente. Cuando el carro llegue al borde, la botella va a estar inicialmente en esta posición, este costado del carro tiene un peso mayor que el de acá. De tal manera que cuando él llegue acá, va a tratar de activarse como catapulta. Entonces, vamos a ver si funciona. No lo hemos probado, pues bueno, vamos a ver si de chiripazo funciona. Ya que Raúl mencionó algo que se me ha olvidado decirles, solo tenemos un intento, acuérdense, no hay pruebas. Ya que los carros, obviamente el CAER ya digamos que se destruyen. Entonces, va Raúl. ¿Qué pasa si no arranca? ¿Qué pasa si no arranca? Le damos 10 segundos para que usted lo haga arrancar. Si a los 10 segundos no lo hace arrancar, pues queda descalificado. ¿Listo? Otra cosa, en caso de que haya dudas, que ustedes por ejemplo digan que salió el carro, pero que ustedes digan, resulta que no, oiga, revise que no salió de la mesa completamente. Vamos a tener la ayuda de una cámara acá, ¿listo? Entonces, para que se vea justo todo. Entonces, Raúl. Últimos detalles de su carro. ¿Cómo fue que se llamaba el qué? ¿El chiripazo? Entonces, Raúl, suerte. Me dice, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Bravo! Bueno, anda. Y si sale antes, ¿qué va? Un aplauso para Raúl, por favor. Vale, Raúl, vale. Bueno, siguiente concursante. Siguiente concursante tenemos a Carlos Andrés Sierra. Ah, ya tenemos un nuevo récord, ¿no? Empezamos con ese récord. Carlos Andrés Sierra. Entonces, Carlos, lo mismo. Nos explicas el carro, si tiene nombre, universidad, de dónde vienes, y cómo vas a hacer el sistema para que propulse la botella. ¿Listo? Bueno, vengo de la Universidad Mundial Austral de Santander. El sistema de propulsión desde Catapulta se diseñó para que por la inercia del peso se disparara, pero veo la botella muy liviana, ¿no? Esto se hizo, al parecer, es con una impresora o un BH. Se le pegaron unas rueditas, seis baterías, y atrás tiene un motor reductor con poleas y engranes. Y ya. ¿Nombre no tiene? No, nombre no tiene. ¿Por qué hubiera la impresora Andrés? Eso. Entonces va la impresora de Raúl, de perdón, de Carlos. Entonces, Carlos, cuando quieras, la colocas. Ah, es que el tema es que es con la marra y todo. Ah, ok. Detalles de último momento. Los cables no amarran. Tranquilo. Necesita cautín, necesita soldadura. El hombre está asustado, está que tiembla. Fresco, pelado, fresco. Tranquilo. Entonces, cuando quiera. Entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo es que va a ser el sistema de propulsión? Que cuando pierda el peso, ella se levante. Automático, ok. Bueno, entonces mucha suerte a Carlos. Entonces, uno, dos, tres. Déjalo de correr ya. El hombre se toma su paciencia. Ojalá las pilas duren, ¿no? De pronto ni siquiera termina. Y creo que se va a salir la impresora. Y no va, se va a salir. Bueno, pero mire, aquí por lo menos pasó la línea, el récord anterior. ¡Un aplauso! ¿Dónde queda la tapa de Markel? Una sugerencia que lo presenten aquí más a la luz, para que lo vea mejor la cámara. ¿Será que la corremos? No, 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 no corremos esto. Ah, la presentación. Ok, listo, vale. Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a coger una silla de estas. La vamos a poner acá. Solo para la presentación, que nos piden el favor. Entonces, el siguiente participante es... Juan Camilo García. El hombre trajo barra. Entonces, te pedimos Juan Camilo, por favor, acá lo coloques tu robo en la silla, un momento para presentarlo. Lo mismo, de qué universidad eres, cómo lo construiste, si tiene nombre el carro y cómo es el sistema de propulsión, vale. Hola, nosotros venimos de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. El carrito, pongámosle el monstruo de la cinta de enmascarar. Está hecho con un chasis de un carrito de juguete, que ya venía con el motor y la caja de engranajes. Tiene una barra metálica al frente para darle más peso y una cola de acrílico para hacer catapulta con la botella. La botella va en la parte de atrás y al caer el carrito, que es el que le da peso, se va a doblar el acrílico para darle la propulsión. Bueno, Juan Camilo, suerte y vamos a la mesa. ¿Y el equipo? Bueno, entonces Juan Camilo, prepáralo. ¿Me dices cuando esté listo? Por favor. ¿Listo? ¿Me avisas? ¿Me dices cuando esté listo? Para hacer la cuenta. A la una, a las dos y a las tres. ¡Uy! ¡Ese salió rápido! ¡Uy! ¡Un aplauso para Juan Camilo! ¡Ja, ja, ja! Francisco Perea. Espérate, te voy a coger la silla. Vamos a ubicarla acá. ¡Uy! Eso parece un lanzamisiles, sí. Eso es un mortero ahí extraño. Bueno, entonces Francisco Perea nos va a explicar su robot. Francisco. Hola, el robot está construido con chatarra, con unas láminas sacadas aquí de la chatarra que nos entregaron. Parece que era la tapa de un computador. La idea es más o menos como un mortero. Y ya, pues vamos a ver si funciona. Con unos cauchos, los cuales lanzarán el tarrito. El gatillo se encuentra por debajo. Entonces, tan pronto pierde contacto con la mesa, lo lanza. Francisco, suerte y a la mesita. Vémosla por acá. El primer equipo que viene como a ayudarle con el montaje. O sea, se preocupa. Eso es trabajo en grupo. Ojalá les funcione. ¿Listo? ¿Preparados? ¿Cargada la botella? ¿Qué le regalamos? La de nosotros, nuestra botella que se hizo. Ya, listo. Pensé que era esa. Quieras retiramos. Vémosla por acá. Bueno, entonces el grupo de Francisco Perea. Se da lista para lanzar su proyectil. Ahorita salta antes de que lo... Pilas, pilas porque se les activa ahí en la cara. ¿Listo? Esos coches se van a totear. Sí, está un poco peligroso el proyectil, el mortero. Bueno, además se necesitan tres personas para cargar el mortero, ¿no? Imagínense si esto fuera con materiales, materiales y cuántas personas tendrían ahí para armar el mortero. ¿Listo? Bueno, y la batería, pila acá. ¿Listo? Entonces, a la de tres, me avisan para contarles tres o arranca automático. Pues la verdad fue que lo lanzaron, pero bueno, vamos a hacerle solo esta vez. Solo una vez. Solo porque no ha contado tres. Solo la vamos a valer. Si vuelve a lanzarse otra vez y ya... A ver equipo, ¿qué pasa? Entonces, solo una vez. Vamos. Acuérdense, tiene que... Para que el lanzamiento sea válido, Tiene que, el robot, abandonar la mesa. Si llega a lanzarse otra vez como ahorita, queda descalificado el grupo. ¿Listo? Entonces, a la una. ¿Preparados? A ver. ¿Preparados? ¿Listo? Va. A la una. ¿Lo tienen? A la una. A la una y media. A la dos. Fresco, fresco. Tranquilo, tranquilo. Tómese su tiempo. Pero rápido. Tómese su tiempo. Rápido. Tiemble. Uy, uy, cuidado. Sí, sí, aquí estoy acá. Cuidado, cuidado. Estoy aquí. Cuidado ahí. ¿Listo? Conexiones de último momento. El hombre está que tiemble. Tranquilo. ¿Listo? Perfecto. Acá ahora se confundieron con los cables. Los conectaron al revés. ¿Vas a ir al revés? Listo, va. ¿A la una? Ah, pero me dijeron que ya. A ver, equipo. Tiempo, tiempo. Les cuento que si amarre está en una galleta, hicieron el sistema más difícil de amarre. Solo para amarrarlo. Bueno, les cuento que tiempo. Vamos a empezar a contar 10. ¿Listo? Si en 10 segundos no lo tienen, muchachos, lo sentimos. Porque la cuestión es de rapidez. Bueno, va. ¿Lo tienen listo? ¿Cuánto? Uno. Dos. No. Creo que ahí sí ya les falló el carro. No, ya ahora sí. No, no les funcionó. Por lo menos háganlo a andar. Solo para andar. No, solo para andar. Ya quedaron fuera. Ya por tiempo. Bueno, digamos que ahí va el carrito. Igual ya no vale. Vamos a ver por la demostración. De cómo... Ah, ni siquiera. Bueno, por lo menos un aplauso para el grupo, por favor. Vamos a darle un poquito más de... Ahí va, ahí va, mira. Ahí va, ahí va. Digamos que al final... ¡Uy! Vale, otro aplauso, por favor, para el grupo. Bueno, el siguiente grupo... Ya lo nombro. El siguiente grupo es... David Gómez. Entonces, David, por favor, pasas al frente. Nos comentas tu robot, ¿de dónde vienes? Y... ¿Cómo es el sistema de propulsión para la botella, por favor? Bueno, nosotros somos de la Bolivariana de Medellín. Este robot no tiene nombre. Se supone que... Va a arrancar. Y... ¿Se supone? Sí, se supone, sí o qué. Y que cuando salga de la mesita, este servito se va a mover y va a lanzar la cosa, pero vamos a ver qué hace. Resortico quedó. ¿Cómo está el micrófono? Eh... ¿Cómo está el micrófono? Él viene así... Y... Ok, esa es la teoría. Vamos a ver si en la práctica sirve el robot. Un aplauso, vamos. Un aplauso para animarlo al hombre. Bueno, vamos a ver. David Gómez. Entonces, alístalo. Lo extraño es que los robots ya llegan bien y cuando pasan acá al frente se desarman. Algo pasa. Listo. ¿Me avisas para la de tres? ¿Listo? ¿Ya le puedo contar? Va. A la una, a las dos y a las tres. Uy, este amigo también es de una paciencia. ¿Algún nombre? ¿Tenía nombre el carro? Perdón. ¿Tenía nombre el carro? ¿Le ayudo? ¿Quiere que le ayude? ¿Yo le ayudo? Pero vamos a ayudarle. No, pero es que... Vamos a ponerlo así. Ahí ya ni me puedo hacer más. ¡Démele 10 segundos! Bueno, un aplauso. David, por favor. Vale, David, vale. Siguiente concursante. David Alexander Perafán. David, por favor. Entonces, nombre de universidad y sistema de propulsión, por favor. Buenas tardes. Este nombre, este robot se llama El Parche, en honor a todos los compañeros que nos colaboraron y que nos están apoyando el día de hoy. El robot está compuesto de metal y madera, unos pedazos de madera que nos dieron de la misma chatarra y una lata que sacamos de una fuente de alimentación de un PC. ¿El sistema de funcionamiento es catapulta? Imaginaré que sí. Ajá. Listo. Bueno, entonces... Vamos entonces con David Alexander... Perdón. Un momento corremos esto. Vamos con David. Entonces, David... Acá tienes la botella. Entonces, por favor, cuadra el robot. ¡Oh! Pero eso fue... ¿Qué pasó con el equipo? Hola, no conocía al robot. Ah, no, pero no, fresco. No hay problema. Eso se puede arreglar. Tiene arreglo rápido. De último minuto. ¿Listo? ¿Sí? Listo, listo. Ya, resultó el problema. Entonces, por favor, cárgalo. ¿Me dices para contar tres? ¿Listo? ¿Me dices cuándo puedo empezar? ¿Listo? Entonces, va. A la una, a las dos y a las tres. Vale, un aplauso, un aplauso. Oigan. Vale, 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 vale. Siguiente grupo es Henry Ávila. Henry Ávila. Henry, por favor, al frente. Henry, por favor. El nombre del carro, si tiene la universidad de donde vienen y nos cuentan cómo es el sistema del carro. El carro basura 1, funciona como una especie de catapulta con un resorte, tiene una batería de 6 voltios y una reductora de juguete. Está al revés, ¿verdad? Ahí está bien. Ahí está bien. Así es. ¿Así es? Ajá. La catapulta la pusieron al revés, ¿verdad? Pues, por favor. Si es así, no tiene que ir. No la vas a accionar. Yo les voy a creer, yo les voy a creer. Entonces, por favor, vamos a la mesa y lo colocamos. Este paso de aquí allá es como, por favor, que sirva, por favor, que sirva, por favor. Listo, entonces, ahí tienes la botella. Desde el borde, por favor. ¿Qué? Esto va a disparar hacia arriba, nos toca cuidarnos, decimos… Casco, carajo. Entonces, necesitamos casco, alguna sugerencia. Entonces, a la de tres, ¿listo? A la una, a las dos y a las tres. Arranca. Ah, se desconectó, se desconectó. ¿Qué pasó ahí? Listo. Un aplauso para el grupo, por favor. Le faltó un poco de dirección al carrito. Bueno, el siguiente es Anderson Amaya. Anderson. Este tiene su… Lo va a lanzar en… En garrocha, hola. Explícalo, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, el nombre del robot es el físico. La cuestión, el físico, porque es prácticamente dinámica y física. Entonces, consiste… El sistema de propulsión son cauchitos, ¿cierto? Y tiene una guía en donde va a permanecer recto para que salga la botella lo más recto posible. En la parte frontal tiene un topecito, que les recomiendo a los que están acá, ¿cierto? Se alejen un poquito porque el robot va a chocar contra eso para poder catapultar la botella, ¿sí? Y si esa cosita no está bien pegada, entonces es posible que salga botada. ¿Listo? Bueno, en cuanto al sistema de inyección, bueno, de inicio, tenemos acá unas cuerditas, ¿cierto? Que se van a colocar en este tornillito y con un cortafríos se suelta y sale el robot disparado. ¿Eso? Físico, muy físico. Y esperemos que funcione. Física, elemental, elemental, elemental. Entonces, le permito a Daniel que me ayude un poquito. Ah, listo, Daniel, que por favor si le ayudamos con el carro, por favor. Bueno, ya escucharon los de allá que si no quieren por ahí recibir un impacto, por favor, correnos. No está de más, el carro no muestra miedo, pero sin embargo, hagámoslo. Entonces, lo, uy, 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 es que esto, uy, fuerte. No, espere, yo creo que tiene que correrse, sí, yo creo que, jaja, por su seguridad. Entonces, momento, me va a pasar el proyectil. Uy, creo que, si va para allá o que no vaya para allá, ¿no? Pilas, pilas con la dirección. Entonces, va, me avisa. Yo le digo la de tres, ¿listo? Cortafríos, ¿listo? Cortafríos. Listo. Cuidado, cuidado, entonces, va, a la una, a las dos y a las tres. ¡Uy, un aplauso, por favor! Tenemos un pequeño problema y es que el carro no saltó, ni siquiera salió de la mesa. Entonces, el carro no salió, se quedó hasta acá. Entonces, muchachos, igual el esfuerzo bien. Un aplauso, por favor. Les faltó ese poquito de física ahí de la mesa. Descache, caray. Bueno, el siguiente grupo. Juan Camilo Banegas, me acaban de decir que me lo salté. Disculpa, Juan Camilo, por favor, pasa. Qué pena contigo. Tranquilo, sí, no haya fan, tranquilo. Aquí pasamos todos. En desorden o en orden. Entonces, Juan Camilo, por favor, explícanos. El carro es simplemente una tablita que tiene un motor de un carro de juguete y le impulso unas pilas para la propulsión. Simplemente cuando el carro caiga, esperamos que la botella salga también. Entonces, bueno, vamos Juan Camilo, entonces. Bueno, entonces Juan Camilo, a mí ya te paso el proyectil. ¿Listo? Bueno, entonces te aviso. A la una, a las dos y a las tres. Cuidado, córrese, córrese, córrese que explota. Muy bien, Juan Camilo, vale. Otro aplauso, un aplauso fuerte, por favor, Juan Camilo. Bien, bien, Juan Camilo. Vale, Juan Camilo, vale. El concurso debíamos valer desde aquí para allá, no de allá para acá. Bueno, entonces sí, vamos ahora sí con Andrés Sonamaya. Ah, listo, Andrés, perdón. Bien, Henry Rodríguez. ¡Wey! Otra vez, otra vez. Ah, es que vienen informados con chaqueta. ¡Wey! Entonces, Henry, por favor, explícanos. Buenas tardes. El Rodríguez consta de materiales del reciclaje, unos rodillos de una impresora que se utilizaron como llantas, motores reductores normales. El sistema de propulsión es un tubo con una liga y por debajo tiene un gancho que cuando deje de hacer contacto con la mesa se supone que, en teoría, disparará esta. Y la batería es lo que está ahí, costoso, lo único, el resto es material de... ¿Tú eres de la universidad? Sí, yo vengo de la UDI de Bucaramanga. Ok, listo. Henry, cuando quieras, al frente, te recibo. Entonces, ahí está nuestro robot. Hagamos la limpieza, hagamos la limpieza de la mesa por si... Sí, de pronto un tornillo, no nunca sabe. Ah, el hombre es estricto, dijo que la mesa está mal construida. Mire, ahí está igualito. ¿Algo otro detalle? ¿Se la pinto o se la mando? No, pero es con esta, compañero, amigo. Ah, ok, es que necesita otra para recargar. El hombre necesita dos botellas, una para recargar y otra para lanzar. Y cuatro bolas para cargar el carro, pero pues... Cuidado, entonces llegue a soltar ese dedo, mire, tiene todo... Se lleva la barra, exacto. Le ayudo, le pongo aquí, le tranco por si algo... Listo, ahora sí, ya le amarró, le hizo su sistema. No entendí por qué la botella, pero... Ah, ya, ya entendí por qué la botella, listo. Sugerencias para la gente allá que se corran, que se pongan casco, no. No hay ninguna, no hay necesidad. Que perdón por si les pegamos. Entonces ahí te dejo la botella. Uy, listo, ahora sí, en serio. Entonces, Henry, te aviso. Me avisas cuando se le hizo para contar tres. ¿Listo? Va, a la una, a las dos, y a las tres. ¡Upa! ¡Un aplauso! Muy bien, Henry, muy bien, muy bien. Sí funcionó, muy bien. Muy bien, Henry. Felicitaciones. Venga, le regalo el para que lo recargue por sí otra vez. Que se quedó el ganchón. Ah, el gancho, ok. Bueno, entonces, siguiente participante. Vamos por Jorge Andrés Card... ¿Jorge Andrés qué dice acá? ¿Cardón? Cardona, ok. Es que acá falta la A. Entonces, por favor, Jorge, comenta su universidad, si tiene nombre el proyecto y pues cómo es el sistema, ¿vale? Bueno, yo vengo de la Universidad Pontificia Bolivar, de Medellín, el carro se llama No Funciona. ¿Por qué? No sé si funciona. Resulta que para que catapulte, pues bote la botella, tiene un peso de más en la parte posterior. Entonces, cuando llegue al borde de la mesa, va a soltar la botella. Acá. Jorge se prepara. Vamos a ver. No funciona. Vamos a ver si no funciona. No funciona. Bueno, ¿me avisas si te cuento tres? ¿Listo? Va. ¿Todo? ¿Me avisas? ¿O cuento ya? Listo. Va. A la una, a las dos y a las tres. Uy, pero salió al revés. Es que los conectó al revés, pero hombre. Si no funciona, el hombre no funciona. Otra vez, otra vez. Rojo a la rayita. Perdón, a la crucecita. ¿Qué nada? ¿Ya? ¿Listo? ¿A ver si? ¿En teoría? ¿No funciona? El hombre también tiembla. Entonces, va. Uy. Creo que no funciona. No funciona, no funciona realmente. Realmente no funciona. Que si, la sugerencia es ponerlo al contrario. Creo que el hombre está tan nervioso que si no sirve en este intento, lo va a mandar al contrario. ¿Listo? Entonces, cárgalo. Ah, y ahora que se dañó la otra llantica. No, pero pues, mono. No lo hace alistado ya. De. Sí, el hombre está aterrado. Está que tiembla, está así. Y menos mal tiene que conectar unos palitos chiquiticos, entonces está peor. ¿Listo? En teoría, no funciona, no funciona. En teoría, uy, mire, resco, relajese. Tranquilo. Listo, que ahora sí, bueno, entonces le entrego el proyectil. Entonces vamos a la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las... Pero, ¿cuál es lo bien otra vez? Listo, va. Uno. Dos. Tres. Se fue. No me hagas quedar mal, hombre. Se fue. No funciona, sí funciona, pero no funciona bien. Va, va, bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, siguiente participante. Vamos con Andrés Renjifo. ¿Sí? Andrés, por favor. Andrés, nombre, si tiene el proyecto, el carrito, y de dónde vienes y cómo funciona, por favor. Bueno, el nombre del carro es Bendiciones, para que funcione. Ah, ok. Venimos de la Universidad de los Andes y listo. Pues, es un carrito viejo que tiene un motorcito ahí que lo hace mover. Y, pues, el sistema de lanzamiento es una catapulta que se desactiva cuando cae. Demostración más o menos de cómo funciona. ¿Dónde colocas el proyectil? Ok. Vale, listo, ok. Entonces, vamos. Va a la mesa. Vamos con Bendiciones, a ver si Bendiciones funciona. Descárgalo. Me avisas para contar tres, ¿vale? Los últimos detalles, último. Revise que vaya en línea recta, para que no se vaya acá. ¿Listo? ¿Perfecto? ¿Le cuento? ¿Qué pasó? Estamos revisando el sistema de agarro porque parece que tenemos un fallo. ¿Ya regalaste tu fallo? Viejo, estamos acá. Amigo, ¿qué pasa? Se soltó la... ¿Listo? ¿Ya? ¿Ahora sí? Listo, va. Entonces, ahora sí. Vamos, con Bendiciones. Bendiciones a la una. Bendiciones. A las tres todos empezamos a rezar, ¿no? Va, a la... ¡Oh! Bendiciones. Bueno, le voy a salvar porque no había contado. Solo porque no había contado. Voy a colocar solo porque no había contado. Se la valgo. Bueno, a diferencia del otro, este hombre sí no está temblando. Este hombre sí está tranquilo. Bien. Bueno, démosle dos segundos más y yo voy a empezar así. Que ponga el otro hilo. O sea, el hombre saca el billete de mil. No, el hilo, no el billete de mil. Muchachos. ¿Listo? Amar en el hilo. Coloquen el hilo. Vamos. Muy bien. Nótese lo chistoso del carrito. El carrito tiene muchas cosas que uno dice. Tiene cauchos resistentes, tienes todo. Pero la propulsión le da un hilo que se va a romper en nada. Es extraño. O sea, tienen la confianza en un hilito. Tienen todos los cables, tienen todo. Y la confianza la va a dar en un hilo. Muy bien. Muy inteligente. ¿Listo? Bendiciones. Últimos amarres. Venga, ¿eso qué es? Es un... Ah, ok. Es el que lo hace girar. El peso. Sí, muy bien. Pensé que eran las exploradoras. Iba a botar algo por ahí. Muchachos, el tiempo corre. El tiempo corre. Ya, 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 ya. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué? Que necesitamos un nudo. ¿Alguien que se puede amarrar nudos o lo hace? Ah, no, el hombre ya sabe amarrar nudos. Eso sí no lo puedo decir. Me gustaría decirlo, pero no puedo decirlo. ¿Listo? Listo. Ya, ahora sí. Amarrado todo. Les pongo ahí el proyectil. Necesitamos tomar clases de nudos primera etapa. ¿Listo? Ya ha hecho cuatro nudos. Y cuando lo va a lanzar, no hagamos el otro por si las conozcas. Vamos, vamos. Sexto nudo. Y no queda fijo. ¿Algo más que decir? Yo transmito. El último nudo. Es el octavo nudo. Que un saludo para la mamá que está triunfando. Esperemos que bendiciones no la haga quedar mal. Que no llegue a la casa y mamá le diga como mi hijito. Listo. Bueno, entonces ahí les dejo el proyectil. Entonces, a la cuenta de tres. ¿Listo? Ya saben, tienen que abandonar el carro en la mesa. Va. A la una, a las dos y a las tres. Arranca. Uy, bendiciones. Déjelo, déjelo. No, si ya arranco ya, déjelo. No, bendiciones. No llegó a la mesa. Un aplauso, bendiciones. Otro aplauso, bendiciones. Otro aplauso. Vale, gracias. Que se hizo el proyectil. Sí, creo que falló el tema. Ocho, hacer todo el carro bien hecho y con el hilo falló un poco. Confiaron mucho en el hilo y no. Siguiente participante es... Juan Diego García. Juan Diego. Juan Diego. Yo nombro el que está en lista. Entonces, acá dice Juan Diego García, Robert. Entonces, por favor. Buenas. Venimos del Sena Quindío. El sistema de propulsión es basado en catapulta. Y vamos a ver si funciona. Se llama Reciclabot. Bueno, entonces vamos con Reciclabot a la mesa. Vamos a ver si Reciclabot rompe la barca. Entonces, alístenlo. ¿Más hilo? ¿Necesitan hilo? Bueno, colóquele... Caramba, ese sistema si no lo había explicado. Es un gancho de pelo el que va del impulso. Uno es confiado en un hilo, ellos confían en un gancho de pelo. El gatillo. Suéltelo. No cuidado, me pega. ¿Listo? Entonces, le entregamos proyectil. Y a la cuenta de tres, cuento y lo sueltas. Va. A la una. A las dos. Alínealo. A problemas de mesa. Listo. Uno. Dos. Tres. Se va. Bien, va bien, va bien. Vamos, vamos. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Dónde funcione? Vamos, 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 vamos. Casi, casi. Va, un aplauso y un aplauso para el grupo. Un aplauso para el grupo. Siguiente concursante es John Hernández. Perdón, Juan Diego García. ¿Ya? John Hernández. ¿Listo? Entonces, por favor, pasamos al frente y comentas tu proyecto. Entonces, nombre de dónde vienes y cómo funciona, por favor. Buenas tardes, somos del SENA, el prototipo es 100% reciclado, desde la rueda hasta los tornillos. El sistema es sistema de cazapulta, igual dispone de un gatillo que cuando se termina la mesa, se suelta el gatillo y lo que hace es resorte volver a su forma y expulsar la botella. El nombre del proyecto se llama Buis. ¿Buis? Esperemos que sea por la noche, toda la noche. Entonces, vamos, colócalo. ¿Cómo? No, pero no, espera, no, 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 mala idea, mala idea porque mira cómo quedó. No, simplemente lo voy a colocar. No, 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 porque quedamos mal. No, porque los otros grupos no hicieron eso, entonces todos equitativos acá, todos somos equitativos. ¿Listo? ¿Listo? Miren, ahí no tiene desnivel ni nada. Miren, ahí, pruébelo. Estaba peor con la cinta. Esa era correr la mesita. ¿Listo? Entonces, ah, mira, el proyectil lo dejo acá, para que lo coloquen. Lo alineen, ya lo alinean. ¿Listo? Bueno, a la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Ah, un aplauso, por favor. Nos queda otro concursante. No, era el último, John Hernández. Entonces, yo creo que, obviamente, falta uno. Aquí en la lista no está. Entonces, faltas tú, ¿verdad? Pasa. Disculpa, pero es que aquí tu nombre no estaba, ¿vale? Qué pena. Entonces, colócalo, por favor. No, no está, mira. No, no importa. Te presentas el nombre del proyecto, de dónde vienes y cómo funciona el sistema, ¿vale? Buenas tardes. Venimos de la Universitaria de Investigación y Desarrollo en Santander. El carrito se llama Morphy. Lo hicimos con materiales reciclables de aluminio. Tiene cuatro servomotores. Y pegamos dos B-CVs. Y el sistema de propulsión es un tubo de tres pulgadas con un cable UTP. Y esperamos que ya casi suelte para que pueda volar. Una aclaración. Este robot sale fuera de concurso porque no está en la lista los 15 participantes. Puede participar para hacer la demostración, pero no está en concurso. No, nosotros tenemos los 15 y no está en la lista. ¿Cuál es el nombre? Jorge, ¿ya lo tienes? ¿Liniana Quillones? Sí, no, entonces, perdón. Sí, sí está en la lista, Liniana Quillones. Ok. Bueno, entonces vamos con... ¿Nombre? Jorge Villamizar. Entonces vamos con Jorge. Entonces, Jorge. Ah, es que al hombre le faltó la chaqueta. No, pero no se la va a poner. ¿Va a ganar con la chaqueta? Bueno, es que el man quiere salir con chaqueta. Está bien. Vamos, vamos. Se pone la chaqueta, listo. Bueno, entonces vamos con ese tema. Entonces, a la cuenta de tres, ¿listo? Detalles de último momento. ¿Ve a ganar con la chaqueta? ¿Cuál es la chaqueta? Uy, ese amarre está. Una galleta. ¿Necesita lupa? ¿No? ¿Sí ve? Uy, bueno, va A la cuenta de tres, va A la una, a las dos Y a las tres Y ahí va, y ahí va Y ahí va, y ahí va Y ahí va, y ahí va Y ahí va, y hoy Debole diez, nueve Ocho, siete Seis, cinco Cuatro Tres, dos Uno Tiempo Pero no, espere, espere, vamos a hacer Vamos a empujarlo Ah no, mire, va un poquito No Un aplauso por favor Bueno, ahora sí ya se terminaron Los concursantes El ganador Por favor El ganador Henry Rodríguez Segundo puesto Juan Diego García La premiación será mañana a las 8.30 Aquí en el área de Campus Bot Que lo queremos ver otra vez Que lo queremos ver otra vez Que el hombre lo quiere lanzar por última vez Va por última vez Henry El ganador del concurso Para ver si fue suerte En realidad sí funcionaba ¿Cómo era que se llamaba el carro? Ah no tenía nombre Vamos a ponerle Udi Como todos Udi Solo por demostración del ganador Para Quedemos bien con Udi ¿Quién quita que esta vez Y caiga por allá en la pared? ¿Listo? Ahí la tienes Bueno, entonces vamos Con el ganador del concurso de Recicle Construye Vamos a Tenemos a Henry Entonces Henry a la 1 A las 2 Y a las 3 El ganador de la tarde Ahora No nos va a quedar mal Y nos hizo quedar mal ¿No funcionó? Bueno Ya Queríamos verlo por última vez Ah es que se desconectó un cable por error ¡Uy! Ya fresco Dale, dale Un aplauso al ganador por favor Muchísimas gracias por haber venido Por haber participado Muchísimas gracias por haber venido Por haber participado Gracias Muchísimas gracias Campus TV Gracias